¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo le va? ¿Qué estás haciendo? Comiendo pan como los amagallanes ¿Y quién es de los amagallanes? Un viejo de Río Gómez de San Francisco ¿Y qué hacía? Vivía en la calle debajo y no trabajaba de nada como no tenía trabajo y si había no trabajaba entonces se sentaba en la plaza en el sol ahí le daban las bolsas de pan de la panadería a comer pan ¿Viste, mamá? Y vos estás como él comiendo pan Y yo recién digo, voy a comer un pedacito de pan que tengo hambre Y por ahí tenés dulce de leche ¿No le pusiste dulce de leche? No, dulce de leche no me gusta mucho porque es muy dulce ¿Qué tal, Naci? ¿Y qué haces con el rollo ese ahí de diario que tenés ahí en la mesa? ¿Eh? Con el rollo ese de diario que tenés ahí en la mesa Este ya se va a pagar la pala al gato o al Tomás o a los dos porque los dos joden el gato entra y sale y vos te tenés que estar levantando encima que no podés abrirle la puerta y cerrar la puerta ¿Y con eso le da? Y con eso le da el buen homo Ah no ¿Y le duele? ¿Eh? ¿Le pega fuerte? No, que fuerte ese infuralano no siente nada No ¿Qué tal? ¿Qué tal?